La lista de películas con sonido espectacular sigue y sigue, y cuando se trata de disfrutar de nuestro equipo de sonido, 5 películas no son suficientes. Esas bocinas no se pagan solas amigo, por eso aquí te van 5 películas más para llevar a la cúspide a tu equipo de sonido. Para esta lista he tratado de equilibrar los factores a destacar, desde una buena colocación envolvente hasta un audio explosivo, para que puedas poner a prueba cada aspecto de tus queridos altavoces. Ya sea si tienes un equipo top de gama o simplemente disfrutas de los altavoces de tu TV, estas películas harán ver el techo técnico de tu sonido. Por cierto, este no es un top y faltan muchas películas que podrían integrar una lista en el futuro, así que no dudes en contarnos en los comentarios cuáles consideras tú que son los títulos con mejor sonido envolvente. ¿Estás preparado? 1. Whiplash Andrew es un estudiante de jazz en un prestigioso conservatorio de música, donde poco a poco se va ganando la confianza de uno de los directores de orquesta más reconocidos del lugar, hasta convertirse en el baterista principal de su grupo. Sin embargo, el tipo de persona que resulta ser el director de orquesta es uno extremadamente exigente, llegando a rayar incluso en lo psicópata, lo cual pondrá en serios aprietos a nuestro joven baterista. La trama de esta película te enganchará rápidamente, y si buscas algo con que probar el desempeño de tu sistema de sonido, Whiplash te dará elementos de sobra para ello. Lo que puedes esperar de esta película es una serie de escenas llenas de buena música que pondrá a prueba la fidelidad de tu equipo, pues el sonido del jazz está grabado de tal forma que suena natural y orgánico. Si cuentas con subwoofer, éste se encargará de reproducir el bombo y el contrabajo de la banda con gran presencia. Los medios le darán cuerpo a la mezcla y los sonidos de metales y platillos deben sonar naturales y brillantes sin llegar a cansar tus oídos. Esta película fue galardonada con múltiples premios de toda índole, entre ellos un par de premios a mejor sonido, uno por los premios Oscar y otro por los premios BAFTA. Toda la película tiene escenas de ensayos y buen jazz, junto con diálogos muy bien grabados, pero la escena favorita de los que ya han visto esta joya es sin duda la escena del final. Aunque no debo contarte más al respecto para no hacer spoiler, pero digamos que es simplemente magnífica. Número 2. Roma. Tal vez no esperabas encontrarte con este tipo de películas en la lista, y no es que me consideren ningún exquisito del cine ni nada por el estilo, pero debes saber que Roma cuenta con una excelente mezcla de sonido envolvente. Roma nos muestra los insabores y altibajos de la vida de Cleo, quien es una trabajadora doméstica que vive con una familia acomodada en la Ciudad de México a principios de los años setentas. La película nos muestra escenarios propios de un barrio de la Ciudad de México, a la vez que nos sorprende con la crudeza del lugar y la época a la que representa. Si estás buscando un blockbuster palomero lleno de acción y explosiones, posiblemente Roma te parezca aburrida, pero si estás buscando contenido que ponga a prueba tu equipo de sonido, este filme te va a sorprender. Esta película brilla en su escenario sonoro como pocas, pues vas a escuchar sonidos de un barrio de ciudad rodeándote todo el tiempo. Desde sonidos de radios, automóviles a lo lejos, patrullas, llaves de agua goteando detrás de ti, ladridos de perros, tintineos y sonidos representativos de la Ciudad de México, todos los sonidos en esta película juegan un papel importante para llevarte en cuerpo y alma al escenario que representa. Y si cuentas con sonido envolvente 5.1 o superior, la experiencia se ampliará a lo grande, además que pondrás en evidencia si la colocación de tus altavoces es la correcta, ya que los escenarios en Roma tendrán rotaciones de toma continua, donde los sonidos deben girar a tu alrededor de manera consistente sin que se pierda la coherencia entre ellos. En cada altavoz escucharás elementos diversos y sonidos naturales, pudiendo curosear en las capas de sonido que la película te ofrece. Cabe señalar que la película Roma fue premiada y nominada por su sonido en múltiples academias y críticas, incluyendo nominación a los premios Oscar por Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. Si notas alguna inconsistencia en el sonido al mirar esta película y quieres reubicar tus altavoces, te recomiendo mi video de colocación de altavoces. Te lo dejo por aquí. Y si quieres escuchar verdadero sonido envolvente en todo su esplendor y gloria, no te puedes perder Roma, que tal vez no tenga un sonido super explosivo, pero sí destaca en su factor envolvente. El universo de Mad Max es un lugar posapocalíptico donde las fuentes de energía han desaparecido, lo que sumió al mundo entero en una lucha constante por recursos en un escenario desértico. Fury Road es la cuarta película de una saga que los fans no terminan de hilar correctamente, donde conocemos a Furiosa, quien escapa del imperio del inmortal Joe en busca de redención. Por azares del destino, Furiosa cruza caminos con Max, el loco Max, quien es mantenido como prisionero por los War Boys y luego de un interesante enfrentamiento, mostrará interés por la cruzada de Furiosa. Esta joya fue ganadora de un Oscar por Mejor Sonido y otro por Mejor Edición de Sonido, además de una nominación en la misma categoría por los premios BAFTA, así que puedes esperar un sonido brutal a lo largo de toda la cinta. Esta película está repleta de escenas de acción en las que imperan las persecuciones y explosiones. Además de sonidos de motosierras que sentirás prácticamente detrás de tus oídos, sonidos de objetos y disparos rodeándote por todas direcciones y motocicletas y partes de camiones volando todo el tiempo. Mad Max es una de mis favoritas y una de las mejores películas de acción que podrás ver. Sus personajes son interesantes sin necesidad de muchos diálogos, además de ser autoconclusiva, por lo que no necesitas ver las anteriores entregas de la saga Mad Max para comprender su historia. Su desempeño visual y sonoro tiene todo para poner a prueba tanto tu equipo de sonido como la imagen de una buena pantalla. ¿Necesitas más razones? 4. Pacific Rim Dirigida por nuestro queridísimo paisano Guillermo del Toro, Pacific Rim es una película de mechas contra caillus, o sea robots contra monstruos jurásicos gigantes. La historia de la película nos presenta a los caillus que han comenzado a asediar la tierra en diferentes ciudades del mundo, procedentes de una grieta dimensional en el fondo del mar. Para ganar, o sobrevivir, los seres humanos han unido recursos para crear robots gigantes que puedan hacer frente a estos gigantescos monstruos, conocidos como los Jaegers y pilotados por dos personas al mismo tiempo utilizando enlaces neuronales. La historia nos adelanta a un momento donde la situación se ha vuelto crítica y un grupo de militares y pilotos de Jaegers deciden cerrar la brecha de una vez por todas. Además de una historia intrigante, acción satisfactoria y escenarios visualmente atractivos, lo que puedes esperar de esta magnífica película es un sonido potente en muchos momentos. El sonido de tu subwoofer tomará relevancia en las acciones y movimientos de los Jaegers y volverá espectacular cada combate de la película. La sensación de magnitud estará presente con sonidos que se desplazarán de un extremo de tu sala al otro, siguiendo las acciones de los Jaegers y los caillus. En ocasiones los combates darán la sensación de peso de las máquinas y los golpes devastadores gracias a la buena implementación del sonido. El subwoofer debe estar bien ajustado para esta película, pues no debe volverse invasivo sobre el resto de sonidos, pero sí hacer sonar a tu habitación como una sala de cine. Las escenas favoritas serán los combates, obviamente, pero sobre todo la pelea en Hong Kong creo que se llevará las palmas en esta ocasión. Esta escena tiene peleas tanto en el mar como en la ciudad, y los sonidos envolventes te sorprenderán con su impacto y colocación. Un deleite en todas direcciones. Número 5. Blade Runner 2049. A propósito de películas con audio envolvente, creo que Blade Runner logra algo parecido al sonido de Roma, pero agregando ambientaciones propias de una ciudad distópica futurista. En esta cinta conoceremos a Joe, quien es un Blade Runner, o sea, un agente especializado en seguir y exterminar a los replicantes, quienes son una especie de androide que ha logrado imitar a los humanos hasta mezclarse con ellos, intentando llevar una vida normal. La trama lleva a Joe a encontrarse con la posibilidad de que una replicante haya quedado embarazada y dado a luz muchos años atrás. Este acontecimiento desencadena una serie de dudas existenciales, investigaciones y conflictos que llenan de intriga y acción a la película. Los escenarios y el ambiente Cyberpunk traen consigo sonidos de tecnología futurista, voces rodeando al espectador en las escenas de ciudad, sonidos de vehículos, disparos potentes, lluvia y música impresionante. El rango dinámico en esta película es muy amplio, por lo que debes ajustar muy bien el volumen para escuchar los sonidos más tenues, a la vez que tu equipo estallará con sonidos muy altos como metales orquestales o sonidos mecánicos y tecnológicos usados de manera musical, los cuales deben brillar sin distorsión haciendo sonar a tu equipo como el de una sala de cine. Si no gustas de este tipo de cambios súbitos en el volumen, algunos equipos cuentan con opciones para nivelarlos automáticamente, pero si tu equipo puede manejarlo correctamente con buena potencia y sin distorsionar en los elementos más elevados, entonces sabrás que cuentas con un sonido legendario. Número extra, Master and Commander, Capitán de Mar y Guerra. Esta película nos lleva de lleno a las guerras napoleónicas navales en 1805, donde el Surprise, un navío inglés, es atacado por un buque de guerra francés mucho más pesado. Pese a los daños en el navío, el capitán decide perseguir y derrotar al barco francés a través de los mares y el océano Atlántico, poniendo en riesgo el futuro de una nación. Algo así más o menos. Ya sé que dije que este no es un top, pero si lo fuera, esta película se quedaría con el primer puesto de manera indiscutible, y de verdad tenía ganas de nombrar a una película que no fuera muy tocada en estos temas. La mezcla de sonido en Master and Commander ganó premios también por parte de los Oscar y los BAFTA, además de nominaciones a múltiples categorías fílmicas, pero lo que puedes esperar de su sonido es algo explosivo, potente y envolvente a la vez. Es decir, todo lo anterior pero en una sola película. Para empezar podrás escuchar sonidos de madera crujiendo y agua rodeándote de manera sorprendente en las escenas del interior del navío. El subwoofer hará su trabajo en los sonidos de la tripulación corriendo por la cubierta. Los sonidos como fuego, crujidos y partículas del barco volando por el entorno te van a dejar con la boca abierta con su excelente colocación. Para encontrar una escena digna no necesitas ir lejos, pues hay un enfrentamiento brutal tras los primeros minutos de la película. Los sonidos de cañones, detonando y todo aquello que envuelve al espectador te va a sorprender. Todavía hay muchas películas con sonido excelente de las que podemos hablar, pero no podía dejar fuera del video a esta interesante recomendación. Creo que es una de las películas con mejor sonido que he presenciado. Si tienes sonido envolvente tradicional 5.1, sin Dolby Atmos, esta película te hará cuestionar si de verdad necesitas hacer el cambio, pues su factor envolvente es tan impresionante que revelará el máximo de tu sistema de sonido de una vez. Mejor permito que seas tú quien descubra la excelente mezcla de sonido de Master and Commander. No dudes en contarnos tu experiencia en los comentarios. En fin, hasta aquí con las recomendaciones de esta semana. Si este video te gustó, compártelo y suscríbete para ver más videos aquí. Sin más por el momento, te ha hablado Eddie y estás en Blast Control, baby. Diviértanse mucho. Ready to explode. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!